Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas, público en general. La ley establece que todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es por esto que en mi carácter, de presidenta de la Comisión Ordinaria de los Derechos Humanos de esta decimosexta legislatura, propuse este punto de acuerdo con el fin de solicitar a la Comisión Intersecretarial informe a esta legislatura las acciones realizadas a favor de las personas con la condición del espectro autista y con ello poder informar a la ciudadanía interesada en este tema. Quiero agradecer a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad a su disposición. Gracias, diputada Paula Pech, diputado Wilber Batum, diputada Linda Saray Cobos, diputado Hernán Villatoro, diputada Erika Castillo, diputado Roberto Herales y diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Y reiterarles a las familias que día a día viven atendiendo a personas con el espectro autista que desde la Comisión de Derechos Humanos estaremos vigilantes y dando seguimiento al cumplimiento de este exhorto y el debido cumplimiento a lo establecido en la ley de la materia. Las alianzas con la sociedad civil resultan de gran valía para que los y las diputadas sigamos orientando nuestro trabajo legislativo a favor de todos y todas y en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, presidente.